¿Cómo están mis estimados estrategas de European War 6, 1914? Y continuando con las misiones del Imperio Otomano, vamos a, bueno, básicamente el nombre es la caída del Imperio Otomano. Vamos con la batalla de Chunuk Bayer, que se va a dar del 7 al 19 de agosto de 1915. Dentro del gran marco de lo que es Galípolis, la campaña de Galípolis que va a terminar como un desastre para los de la Triple Entente. Y una de las pocas, o quizás la única victoria contundente por parte del Imperio Otomano. ¿Quiénes se van a enfrentar? Por el lado de la Triple Entente, pues el Imperio Británico, Australia, Nueva Zelanda. Y por el lado de las potencias centrales, básicamente pues el Imperio Otomano, asesorado por los oficiales de Alemania. Comandante de esta batalla, Alexander Gottlieb, que distribuyó más o menos 15.000 hombres, dispuso de 15.000 hombres. Y va a perder entre 12.000 a 13.000, para que se den cuenta del desastre que significó para el Imperio Británico. Por otra parte, tenemos a Mustafa Kemal Pasha y Hans Kanegfer, Kanengenberg, mejor, por parte de los otomanos Mustafa y alemán Hans. Bueno, en este caso distribuyó a la División XIX y a la Novena División del Imperio Otomano. Van a tener más o menos de 20.000 a 30.000 hombres, unas pérdidas aproximadas de 9.200. La campaña de Gallipoli había llegado a un punto de lo que se conoce como un estancamiento. Y había que romperlo. Por eso el general Sir Ian Hamilton decide desplazar, digamos, tropas para romper esta situación. Y la idea era avanzar con las tropas que se tenían para poder tomar un punto, digamos, un punto de la zona otomana. Y a partir de ahí puedes poder avanzar. La idea era tomar dos importantes picos de la cadena de montañas de Saribair. Y las tropas, por ello, van a ser divididas básicamente en dos columnas. Por un lado, la Cuarta Brigada de Infantería Australiana y la XXIX India marcharían hacia la colina conocida como la 971, que es el lugar más alto. Por la derecha o el sur se dirigían hacia el pico de Chinook Bayer, otro grupo. La idea era posicionarse lo más rápido posible. La cuestión era que en ese proceso, en ese proceso, tanto australianos como neozelandeses van a estar organizados al comienzo. Porque lo que viene va a ser, pues, terrible también. En este proceso había una situación un poco complicada. Porque había que despejar el camino de los puestos avanzados otomanos que estaban a lo largo de un desfiladero que unía, pues, la playa con Chinook Bayer. Y en ese proceso, en ese proceso, se asignan a cuatro regimientos de la brigada de rifles de montaña de Nueva Zelanda, para que pudieran ir avanzando y, digamos, puedan subsanar la ausencia de la caballería que en esa zona, pues, no podía maniobrar. Van a capturar, por ejemplo, un puesto conocido como Beavichops Hill y van a tomar más puestos de avanzada. Mueren 100 soldados de este grupo que va, pero la operación grande va a tener un retraso de dos horas. Y la fuerza de la columna derecha, bajo el mando de Francis Johnson, digamos, contaba con 2.800 hombres. Se da el avance ya con lo que se había logrado y se empieza, pues, a marchar por la cresta, más o menos unos 2.000 metros de la cima de Chinook Bayer. Los tres batallones que viajaban del lado norte estaban en posición a las 4.30 horas de la mañana del 7 de agosto, un poquito antes de que amanezcan. Van a continuar avanzando hasta un montículo. Si se dan cuenta, el movimiento es lento, pero firme. En ese momento, había un pequeño grupo de otomanos. Si ustedes observan el juego, van a ver que hay dos puntos de ataque en el juego. Dos puntos de ataque que son defendidos por los otomanos. Más o menos es la misma idea. Y en ese proceso, digamos, cuando se ve que no hay mucha la resistencia, los australianos van a atacar las posiciones otomanas en Danek. Pero no fue lo que se esperaba. Se da un retraso, se da un retraso, digamos, otro más. Y aquí, los otomanos, digamos, bien posicionados, logran ganar el tiempo necesario para lo que viene. A las 8 horas, los otomanos refuerzan la posición, digamos, las que no habían perdido, y empiezan a disparar. Y es en este proceso que el general alemán, Hans Kannen-Gainberg, él va a organizar las defensas desde las partes más altas. Y se está dando ya el transcurso del día y hay el miedo de que llegue la noche, donde va a ser más complicado realizar alguna ofensiva. Así que el general Woodley le indicó al subordinado, a Johnston, que lance el ataque. Y bueno, el problema es de que en la parte alta está la fuerza otomana y en la parte baja está la fuerza inglesa. Y por lógica, y se sabe, que si estás en la parte alta, digamos, vas a tener una gran ventaja sobre el que viene, digamos, desde la parte más llana. Y bueno, los atacantes, digamos, que van a la ofensiva, avanzan pero con bastante dificultad. Y buscan espacios donde trincherarse porque el ataque era terrible de parte de los otomanos. Hay insubordinaciones de parte de los tenientes y de parte de los capitanes respecto a la indicación de hacer el ataque porque se sabía que era un suicidio. Se mandan refuerzos, pero ya en ese proceso la situación es incómoda para poder realizar una ofensiva. La operación, digamos, era una operación bastante osada. El objetivo básicamente era aliviar al cuerpo ANSAC que había ido avanzando. Es decir, había un cuerpo que había logrado posicionarse, pero estaba siendo debilitado porque estaban los otomanos ahí. Y la idea era fortalecer ese grupo. Sin embargo, el apoyo no llegó como se esperaba. Vamos a modo de resumen. Hay un cuerpo del ejército de la triple intento ANSAC que está posicionado. Está recibiendo bastante presión de parte de las fuerzas otomanas. Que, digamos, no está recibiendo el respaldo y la cobertura que necesita. Se despliegan fuerzas para poder aliviar la presión que tenía este cuerpo expedicionario. Y ese despliegue se demora. Intenta tomar posiciones que no estaban muy bien cuidadas al comienzo. Pero después ya empiezan a fortalecerse. En el juego, digamos, hay que resistir básicamente en la costa. Evitar, digamos, que haya un movimiento masivo de las tropas inglesas. En el juego, de hecho, las tropas van ingresando, pero no logran consolidarse. Porque básicamente, pues, uno tiene que ir mandando refuerzos. La cuestión es que, digamos, la cumbre, las partes altas debían ser tomadas. Pero no se logra. Y no se logra porque las tropas que llegan, llegan dispersas. Llegan en diferentes tiempos. Y cuando se intentan organizar, se pierde ahí el tiempo valioso para que las fuerzas otomanas que tenían puntos descuidados puedan concentrar recursos, concentrar fuerzas para poder responder. La cuestión es de que las fuerzas que van avanzando, digamos, en un terreno accidentado, en un terreno donde estaban hostigados todo el tiempo. Esas fuerzas van a ser dañadas, van a ser destruidas sistemáticamente. A pesar de eso, hay la insistencia. Hay insistencia. Porque ya el prestigio del Imperio Otomano estaba en juego, por un lado, y también el del Imperio Británico. Y quien estaba quedando bien parado, el Imperio Otomano. Están peleando en su terreno. Aquí le falla la lógica de que era un imperio, un gigante enfermo, como se hablaba, ¿no? O un gigante moribundo. Bueno, sí lo era, pero no significaba que careciera de la distribución adecuada en una zona que había sido siempre suya. Y bueno, no mandó a Inglaterra lo mejor que tenía. Eso también ocasionó lo que sería el desastre. Hay un bombardeo de parte de los buques de guerra. De básicamente bombardear, pues, los picos, las partes más altas. Y hay zonas, ¿no?, en medio de toda la situación accidentada que se van a tomar, de todas maneras. Pero, curiosamente, los defensores se habían retirado, se habían retirado, digamos, de esas zonas altas sobre todo. Pero una posición, si bien es alta, era una posición en la cual, digamos, la capacidad para ser sostenida era difícil. Básicamente, ¿por qué? Porque tenían, digamos, estaba en una posición muy buena para recibir, pues, ataques de parte de las fuerzas de artillería otomanas. Número uno. Y número dos, poder llegar o poder enviar tropas a esa zona se hacía bastante complicado. Empiezan a recibir fuegos de artillería. Esta zona ya tomada, tomada, pues, por los británicos. Bueno, los neozelandeses y los británicos. Pero empiezan a llegar, ¿no? Ataques de artillería desde Battleship Hill, en el sur, y Kuhil, por el norte. La cuestión es de que resistieron lo que pudieron. Pero ya a las cinco horas, los otomanos lanzan un contraataque contra los neozelandeses. Y, digamos, llegaron a una zona peligrosa. Se establece una lucha, pues, terrible. Primero con disparos a corta distancia y luego bayonet. Los otomanos logran tomar, recuperar posiciones. Digamos que habían sido de los neozelandeses y británicos. Toman prisioneros. Y empiezan a llegar refuerzos. Y ya para las cinco de la tarde, las 17 horas, los neozelandeses pierden la posición. Y también a su comandante, William Malone. Que había sido atacado por un proyectil de artillería. Los otomanos logran ocupar la ladera este de la cima. Y van a ser reforzados por la octava división. El comandante del quinto ejército, el general alemán Otto Lehmann von Sanders. Entrega el mando del sector que cubría la bahía de Zubia y la cadena montañosa de Saribay. A su subalterno más competente, el coronel Mustafa Kemal. Kemal, en todo caso. Hacia el atardecer de la jornada, ya los combates van menguando. Y eso se debe a que ya los neozelandeses del regimiento Wellington son evacuados. Porque de 760 miembros, 111 estaban muertos o heridos. Los del New Army habían sufrido pérdidas entre 417 de parte de los galeses. Y 350 de los ingleses del regimiento Gloucester Sheer. El comandante en jefe de la división australiana y neozelandesa, Sir Alexander Gondley. No le importaba mucho en realidad la pérdida de los hombres. Porque la lógica era, puedo perder a los hombres que tenga que perder, pero voy a tomar la posición. Se había mantenido en el cuartel general que estaba en la playa. Pero no sabía exactamente lo que estaba ocurriendo en Chunukbaer. Y en función de eso, planifica, digamos, tomar Cujil. Y esta situación, digamos, descabellada en función de lo que está ocurriendo, es el principio del fin de lo que están viviendo los, en este caso, los ingleses. ¿Cuál era la lógica? Bueno, avanzar. Básicamente, el avanzar a como dé lugar. Es el resumen, básicamente. Digamos, amparados en el prestigio, amparados en la interés y fortaleza que tienen los ingleses. En la efectividad de su experiencia de lucha. Bueno, no tantas de los australianos y los neozelandeses. Pero, mandan las tropas y un detallito, las tropas movilizadas, fueron movilizadas en la noche. Y, obviamente, en un terreno que no se conoce, en un terreno del que se sabe poco, va a haber dispersión de tropas. A pesar de eso, van a tomar posiciones en algunas colinas. Y, pero no logran, digamos, mantenerse. No, no logran mantenerse. Porque no hay forma de sostener esos frentes. Y, bueno, una vez, una vez más. Una vez más se da lo mismo. Toman la posición, se quedan en la posición, pero viene la presión del fuego de artillería. Y, luego, la presión, pues, de las fuerzas de infantería que van a desplazar a las fuerzas que, a duras penas, habían logrado tomar posiciones. Y es así que, en la mañana del 10 de agosto, el coronel Kemal lanza un contraataque sin una planificación. Pero, la rapidez del ataque hace, pues, que los neozelandeses sean prácticamente aplastados. En este caso, en este caso, los hombres van a resistir lo que puedan. Godley se va a mantener al frente de sus hombres. Pero, digamos, casi, casi muere en ese proceso. Hay una zona llamada The Farm. Digamos, va a ser un punto de combate. Pero, va a ser, finalmente, pues, tomado por los soldados del Imperio Otomano. Y, en toda esta zona, se dan diferentes combates en diferentes puntos donde se quiere establecer una posición para luego recibir los refuerzos. Y, en todos los puntos, va a haber respuesta del Imperio Otomano. Y, por más que los neozelandeses ofrecieron resistencia, ya no pudieron hacer mucho. Se hace, se hace un intento más de parte de los ingleses de seguir avanzando. Pero, los otomanos ya estaban, digamos, posicionados, ya tenían los refuerzos. Tenían, digamos, la distribución de las tropas de modo mejor ordenado que los ingleses. Básicamente, es una masacre para los del Imperio Británico. Llega el 14 de agosto y los otomanos empezaron, digamos, a atacar. Decae un poco el avance porque sus tropas están agotadas. Y, los británicos, que pueden perder un momento la posición, la vuelven a ganar. Pero, sacando cuentas, ya para el 19 de agosto de 1915, el general Sir Hamilton emite la orden de cesar toda acción ofensiva. ¿No? Y, la nueva línea se va a centrar en The Up, The Apex. Hacia, Rodondedron, Rodondedron, Spur. Para este momento, ya habían 10.000 bajas otomanas. Pero, por el lado neozelandés y británico, eran 6.000. La cuestión es, que no se pudo ganar lo que se esperaba. El Imperio Otomano sale ganador de este proceso. Si bien había bajado la ofensiva, no significa que ahí se va a quedar. Porque lo que viene es, básicamente, ya la expulsión de las fuerzas. O, el forzar a la retirada, por parte de las fuerzas, digamos, de las fuerzas otomanas, hacia las fuerzas inglesas. Las unidades, digamos, ANZAC, de la bahía de Ariburnu, van a quedar bloqueadas por las defensas otomanas, que estaban ubicadas en las alturas de Sainz Bayer. Entonces, básicamente, la organización de las fuerzas, digamos, tanto de Reino Unido, de Nueva Zelanda y Australia, digamos, estuvieron incorrectamente posicionadas. Quizás un análisis es, que quisieron abarcar mucho, con poco, ¿no? Mientras que los otomanos tuvieron la paciencia suficiente para organizarse. Esto es interesante. También, esos puestos de avanzada, digamos, fueron subestimados. No fueron atacados con la velocidad que debieron haber sido atacados, pero también hay que tomar en consideración el terreno. Que es un terreno que, bueno, básicamente desconocen, desconocen estas tropas. El desastre continúa, porque, curiosamente, la orden de Winston Churchill es que se siga atacando, que no se desista en tomar, digamos, esta zona. Y políticamente va a ser un desastre para Winston Churchill, porque están muriendo y muriendo y muriendo soldados, tropas frescas, tropas que podrían haber sido enviadas a otro frente o en otro lugar. Y estas victorias le van a dar a las potencias centrales una imagen, pues, de fortaleza. Ahora, hay que tener en cuenta también de que el Imperio Otomano está peleando en este frente, está peleando también en otros frentes, y está peleando también a nivel interno. Curiosamente, no es, creo yo, una potencia central la que termina derrotando al Imperio Otomano. Son situaciones internas las que van a generar la caída de ese imperio. Porque, si algo sabía hacer el Imperio Otomano, era dedicarse, pues, a la guerra. Claro, el desgaste de recursos en Galípoli va a significar el debilitamiento de otros frentes. El Imperio Otomano se metió en una guerra en la que tenía que luchar en diferentes puntos, además de los grupos que querían, pues, a nivel, digamos, interno, su independencia, sobre todo los pueblos árabes, que en algún momento habían sido sus aliados. Por otra parte, hay que decir, pues, que el Imperio Británico tuvo en esto un desastre que no significó la derrota de los ingleses, como sabemos, por la Primera Guerra Mundial, pero sí significó, digamos, una prolongación de la guerra. Y abrir este frente al final sigue, termina siendo inútil. Galípoli es una campaña de la que se habla muy poco, pero tiene bastantes detalles que analizar, que estudiar, y mucho de lo aprendido aquí va a ser aplicado ya después en otros espacios. Es interesante porque la adaptabilidad de las fuerzas otomanas, asesoradas por los alemanes, va a ser crucial frente al esquema rígido de manual de parte de los ingleses. Y en ese proceso, los neozelandeses y los australianos, bueno, pelearon valientemente. Aunque el resultado no fue, digamos, el que ellos habrían querido. Tampoco se pensó en lo que pasaría después, es decir, las tropas que se habían enviado iban a ser suficientes para poder ir, digamos, penetrando el territorio otomano. Eso también es un elemento que no se había pensado, ¿no? Y que los generales no habían planificado, creyendo que el Imperio Otomano estaba moribundo, pero, bueno, a un animal herido, no lo puedes atacar si está acorralado. Y si lo vas a hacer, tienes que tener cuidado porque su último ataque va a ser letal. Y de hecho, este fue uno de los últimos zarpazos de este Imperio, digamos, ya en decadencia. Recuerda que videojuegos e historia pueden hacer una excelente combinación. Un épico abrazo a la distancia, que te vaya muy bien. Y te seguiré dando información sobre esta campaña bastante interesante. Voy a ir avanzando de a pocos, no son fáciles, de verdad. Tengo que hacer a veces dos, tres intentos, hasta cuatro, hasta cinco. Pero al final se logra, ¿no? Mientras vas desarrollando los generales y mejorando tus tropas. Es un juego muy bueno y que yo te recomiendo. Y, bueno, cuando tengas oportunidad de jugarlo, date un tiempito. En verdad, yo estoy seguro que te va a gustar mucho. Y, bueno, me está yendo muy bien con el Imperio Otomano. Espero que me siga yendo así en el transcurso de las demás batallas. ¡Cuídate mucho! ¡Ya nos vemos! ¡Chao!